Ya mataron a la vaca, ya le hicieron carnita. Oye, ¿por qué no hacen un campeón con forma de cerdo? Ya lo van a sacar, no es con sapo el que viene ahorita. Sí, el que viene ahorita es un sapo. Imagina, se haría Piggy, la campeona. No, no mucho con mi quita, madre. Mira si es este, si es mamá, huevo. Marcos, yo se la pasa donando y no regala nada, marico. Ah, esta cosa fue regalada. Sí, qué casualidad, toda te la regalan, mamá, huevo. Claro, soy muy famoso. Víctor, el creador. Sí. ¿Qué? ¿Tienes esa, en serio? Sí, mira, mira, con M.K.U. tiene todo. Mercado, te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo puedes donar gemas en Cagos Clash, pero no puedes donarte para una skin, marico? Simple y sencillo, porque le sale más barato donar por gemas que por una skin. No, mentira. El más barato por gemas son ocho dólares, huevo, igual que la una skin. ¿Quién dona en Cagos Clash, huevo? Mercado. ¿Te ves por cara de esta mierda, huevo? ¿Quién dona en Cagos Clash, huevo? ¿Quién te viene a la boca de pop, huevo? Tienes tres mil gemas, ya te he visto. Y te quedan mil y algo. Ah, pablo, pablo. Mientras tengo, pero ¿qué pasa, huevo? ¿No ves nada? ¿Qué, por qué donas en Cagos Clash y no donas en LOL? No compro en Clash, huevo. Yo voy a comprar yo en Clash y voy a estar en ese nivel. Eres marico. ¿Y cómo tienes mil gemas, mamagüedo? Marica. Recogiendolas. No me la acaso, no me la acaso. Claro que sí, vale. ¿Te me mateaste? No, todavía no. Venga, mi papá me está dando la acuera. Recuerda a tu papá. Dile que deje la porno por más tarde. Me voy a quitarle la acuera porque se coja radio. Esa es la verdad. Yo creo que ahorita tita es porque está en la computadora. En este día, ¿quién fue que desconectó el Wi-Fi y llegó diciendo que lo conectaran de nuevo? Cabalín, huevo. Cabalín. ¿Por qué es que se le ha dado? ¿Por qué estoy rankeando? Cabalín, es verdad. Esto fue muy divertido. La mini pendiente cuando hace el combo. ¿Quién es el Zune de Renga? Está H sola. ¿No vives? Yo sé. Lo dije porque era el yo. Por eso te lo dije. No es que leí como las intenciones de suicidarse Verga, este tipo es challenger weon Tengo una vez de una flash Marica te compraste ese skin, te odio marica te odio ¿Cuál? Posteador weon, Rocky Balboa Mejor corre Ok, es el flash Es el flash Stay with me La antena a mi papá, me va a aumentar la madre en 3, 2, 1 Hijo de tu mamá, Dios los, yo te di la vida Hijo de tu mamá, Dios los, yo te di la vida Hijo de tu mamá, Dios los, yo te di la vida No tiene flash, matala, matala, llévate tú la que Oye, si, suculento Ya llegó Zorata Llepe te parado, entonces termina de llegar a mi Verga, que extraña que dicen Kani esta muy pasiva y me aburreo ¿Por qué gasto flash? Es porque gasto flash Gasto flash y G al bot Ok, ¿quien gasto flash? La H ¿Te gusto el combito? OP No te salio No, no, quería atacar a la Zoraka y levantar a la H No, pero no esperes, vete, 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 vete Ok, vete, vete, recalea, recalea Eso, Gemi, te salvaste Eh, me, 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 me Señor Señor No te lo lees, marico Creo que mande a la base a Anny Ok Si 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 Si, se lo mande a hacer para otro Voy para otro Uy, están pusiendo de más peón Yo, marica, estoy Juego mejor con sueño, bro No Va a tocar jugar con sueño Ya estoy level 6 Ay, minion te he drackeado No tengo manos Tampoco, marica Vámonos, vámonos No pierdas ni un momento Que revisemos si está el blue, dice mi cabeza Ahí va Ahí va, mi cabeza Vamos a ver si está el blue ¿Qué dice? Déjame acompañarte Marica, no veo a Anny Tengan cuidado, bot En serio En serio ese es el far de H En serio Me responsabilizo Por Anny salvaje Nada, lo que pasa es que yo a ese farmeo Porque tu vas a hacer un retiro Buena, Gemi Te hemos hecho mucho No le hemos hecho mucho Igual, entonces No tiene flash En toro voy a farmear En toro voy a farmear Yo si no he dejado Farmear a Anny, vau Tiene flash, te comento Así que ahorita te voy a jugar un poquito más agregido Tiene blue, así que va a querer ser agregido Busca tu centro Pero como la coja la exploto Me preocupa Me preocupa Es un jungla, vau Cajete cerca, gente Subiendo a Rengar Subiendo a Rengar Yo no he podido farmear Pero ya tampoco, así que Todo en orden No, no le he pegue esa luz No le he pegué esa luz Me derrogaste a mi mamá, huevo Maricar le pegué a ti, bro Y mi intención era que Que estuñaras a A Sorak A ver no tienes el azul, ¿sabes? Sapo. Pulero. Yo decía, ¿por qué mi pin no sale? ¿Por qué mi guard no sale? Que si no tenía baratija, marico. Llegó a estar el 4 al 4 y después de esta mierda no sale, ¿no? Y así eres Platino, weón. Y así llegó a Platino el señor de a mí. Mira quién lo dice, mamá, weón. Llegó a dos cuentas a Platino, chupa. Lástima que no sale el Platino 5. No me ha querido jugar mucho. Tengo como 60 rankers y muchos. No intentes, marico, que de 3 no se pasa, weón. ¿En serio? Que suda que pasa. La otra semana me voy a poner a rankear, a tryhard ahí. Puedo mi pinguar acá, mira, marcado. Y buscar acá al medio. ¿Qué? ¿En serio? No, no. No, no. Porque yo no es pájaro este. ¿Sabes qué? No, no. No tengo que ganar Él. No, no. No, no. DRAGON 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 Entonces si, todo en orden Cole llego primero Marica se siente en la partida mas relajada sin Yuli Es que Yuli esta muy grande Ahi esta Ani Si pero hoy recal no tengo 10 Aunque no me pasa el KS enorme que acaba de hacer el Alizar ahi Osea el tipo ya estaba muerto, iba yo a pegarle una cuya y de repente Ya el parmeo de la Ani va Mira chicos parmeo, pushe a ese y vente para el azul Es que no te vi papi Sorry Parararam Pararam Tu que juegas mas jungla y no vistes No chicos que viste no me rebuciara que tienes No no estaba viendo No estaba viendo No estaba viendo que nos matara al Victor No tengo habilidades, no estoy adentro de Y me quitaron su pin Y me quitaron su pin En serio En serio te doy No me lo ibas a dejar manico El chiquito no ¿Vamos? Tenemos a Ekar Chupenla putos Lo que no hay es sujo al marico El chupenla El chupenla El chupenla El chupenla No estoy dejando que Ani Estara nuevo Ni yo a H marico El chupenla El chupenla Lo que no hay es sujo al chupenla El chupenla ¿Vale? Lo que no es sujido ¿Aquí vienen todos? ¿Aquí vienen? Uy yo estoy en base Uy yo estoy en base No te pego Cuidado la cosa No van a entrar, no van a entrar No saben que pierden, si entran pierden No GT GTK Me toca salvarte Me toca salvarte Yo si me voy, y ahora si me voy Que venga marica Ya te guste, dos segundos GT GT Tú y tú, GT chupen SEPA, pendiente, pendiente Merga, merga que mierda Se acabó el engage Todo el mundo para subarse Aquí se rompió una tasa, cada quien para su casa Este es todo Este es todo Report También en Ecuador tienen internet malo Hay que reportar a Heavy Ella está trolleando Hola Heavy, ¿cómo está? No hay que reportar a Heavy Raya Me hicieron pentakill al otro lado Cuando fuese a FK Qué suerte Que son 5 kills a salves ¿Ves? Olídate a ti mismo Domina a ti mismo No vayan a meter el torre Lo van a matar a todos Ay ¿Por qué no aprende? Este tipo si es YOLO ¿Quién? La Lizard El Lizard, marica Es el hijo de mi papá Marico Y esa Queen salvaje ¿Dónde aparece? Pues de ahí Ahí acaba de aparecer Mira, ahí es también La señorita Gemi Mierda Casi me engaña esa Queen Casi Marica es ambulancia Tira El C2 Lack Pone la ambulancia Pone la ambulancia Que se parece que en torre así tira Tira El Lizard Tira aquí arriba Marica Espérate que aquí viene El gato Es ese gato La ambulancia Tiene que venir por acá porque estoy tocando yo todo Ah ¿Tú eres arrecho? Ya lo he adobado No me hacen pel, reporten a este supo LOL Ya culpar a Mario Bros Mira que esta Ranga Dragón salta en 3 segundos Dale, dale Gt Espérate, espérate, tengo una idea, vente acá, vente acá, vente acá, vente acá Ahí voy, ahí voy, ahí voy Ahora, damos la cuerda por acá Dale, dale, dale Ya se dio puesta Nos vas a cagar Gt, lo presiono Vente, vente Dragón con Alistar Dale, mátalo Te tiré hasta el Ignite, man Te tiré hasta el zapato ¿Qué? Ahora, rodemos Dragón, rojo Hace, 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 hace Tengo que comprar un teclado nuevo, tengo que pachear dos veces la tecla para poder pachear Ahora Nooo Rengar, Rengar, está aquí Ah, tal vez ese bicho no va a darte nada Es súper, súper débil Hace aquí ese tipo, ese tipo está loco LOOP 30, 30, 30 No hay tanque, ah bueno Está lejos, Mario Venga, burst damage for the win Otra vez Veinte Estamos dando vueltas y vueltas y vueltas Búscate tu centro Busca tu centro Ah no, ah no No, no, vayan se top, vayan se top No hay que verlo No hay que verlo ¿Hasta ahorita tumbaron bot? Si Blue, blue Vente, vente Mataron Vete Con H no puedo hacer nada Te lo dije Si, si Deben estarlo roto No hay que irme escuchar el momento Vámonos, vámonos, vámonos Quita eso, quítalo, quítalo 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 Te dejo solo morir Tiene la ambulancia cerca Ten cuidado Te vende patria En serio ¿Y yo por qué mamá huevo? Ahí voy, ahí voy, ahí voy también a mí No huevón No marica Cuando estoy muerto entra Marico, pero cállense huevón Ver que como atormenta Marico Si lo íbamos a matar fácil Dos contrabondas Dos contrabondas No me dijo nada A ver Muchas veces No me dicen nada No, para que te entes eso Mamá huevo Marico, muchas veces me haces lo mismo Y yo si me quedo ahí Bueno, para la mía pues No me puedo equivocar WQ, papá huevo Al fin tiró bien el combo Dale, dale, baiteale Pégale, pégale Pégale, pégale Así como WQ otra vez Dale, WQ otra vez Bueno, ahorita los mandamos Si lo vas a hacer otra vez Oficial support Bueno, casi Ah, yo lo hago huevo Eso, se me hacía de noche Esa se me hacía de noche Esa se me hacía de noche Esa se me hacía de noche No, tenia patadas No, tenia patadas Y tu mamá se va a ir ahí Mira la Anny, la Anny si es tontito Pásate pa' acá, pasate pa' acá Merga pero Veste si es bruto La voy a matar soy yo, huevo Maldito perro, huevo La Anny se fue a buscarme, no? No Me odio Me tiró un flash Me tiró un flash ¿En serio? Si, lo viste Me pudo buscarme Defender Como dicen a ti? Me dicen el Verga alarga No, a ti no va a fum Me acuerdo 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 le falta mucho tengo ahora marica como? a ver tira falta no se dios que como unos 10 minutos ahora seguimos cagaño me tiraron silent maldita será eso marica no lo sabe nada que yo reparto mercado por que marica le pegue todo a la quick ninguno me hace p marica como quiero que sea DSN no los vienes a matar a la vaca van a hacer caldo del rey vete va alistar te van a matar ahí ya tienes que ir ya no tienes que hacer nada ahí el bolivir no se murió puedo curar si es que la corajión de alistar es de 1000 te amo marica te amo emig se aguanta eh mira eso epa epa una dama vale si todas las mujeres tienen aguante eso es verdad yo soy muy joven para morir jemi no te dejes vete 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 todos esos son unos pervertidos hablo el rey busca tu centro ahora me pega la flecha esta vamos a bitear vete bot 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 tome un guaracá bot 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 yo siento esto mamagosa dan para bot no te digo yo pues marica no tengo botas porque estoy tan lento mira eh me mataron y rengan tambien no me mete vete ah marica que joder dragón 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 venga 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 vetele dragón alistar en vez esta conmigo esta con todo a la próxima le pongo mejor al red huevo no me voy a morir uuuu que goa moriste? no no mori pero falle mucho he estado fallendo muchas cus venga venga para acá para dragón desde que le dije marico tu no me hables yo prefiero torre ahorita este dragón no importa tanto no 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 marico mueve la R para arriba mercado yo ganaste no pensé que la habia lanzado Adam dice que mejor nos vayamos mira viene con valor la R gracias donde se me necesita pega durisimo cuin marico cuin pega duro marico esta que esta afiliado yo y ella es la que esta afiliada no no esta esta en la 5 no este marica no quiero que nadie le quite jungla a gt marico flip card no soy contigo no entonces yo me quedo con su juego porque esta el unico que puede hacer el combo con con gt no este juegas tu pero mientras que esta gt es chupa panca marico chupa panca Janeiro no te dejes hasta queda un support naño marico hay una Any no que nadie usa anyi de nuestro equipo nadie usa anyi por que nadie usa Anyi no la isapsar oyehandedno uses todo el mundo si pero cuando se necesita nadie sabe no la daten usar pero nunca me lo han pedido Ahora lotos también, ve esa mierda Siempre me dicen, bigote, bigote, yo como vas a bigote Ahí viene el Rengar, corre Dami, salta, salta Ay, lo pasé, uy Y si pusamos a medio, ya tenemos suficiente pit ¿Cuál Rengar? Maricarra No hay ningún Rengar y este tipo corriendo el Rengar fantasma Y lo que pasa es que él es vidente, pero si no sabes Sueña, sueña, que me vas a matar, mira, mira, me mataron en el DC Mi valor, mi valor Maricarra, vamos a cogerlo, eh, eso, sálvalo bien Ok, gente, ven a ayudar acá Maricarra, Queen está más fuerte Me la salvó este manco, huevón Me estuñó cuando le iba a lanzar el combo Estoy corriendo, maricarra Las perras se nos acompañó pa lanzar el combo, huevón Hacemos lo que debemos La Jhin se regresó, creo No sé, pero ya hemos seguido corriendo Se murió Ambulancia, metiendo un huevo, metido Odio a la ambulancia, que ese silencio Ok, si esa cura que tiene cerca, vamos. En serio, este Dottie de futuro está con más de carry. Que marico, si pensé que era un básico y mira como que era la torre en uno, eso es triste. No, 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 no. Ok, nos peleamos ya. Claro que tengo que buscar algo más de carry, marico, miren mi farm, miren el de ustedes. Niños. Coño, yo soy jungla, maldito. Nada, 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 miren el de mí, miren el de top. Oye, porque estaba matando. Ah, sí, claro, robándome kill. Ah, chaval, huevo. Así cualquiera. No lo voy a ayudar, marico. No. Marico, pobre primer huevo. ¿Dónde se me necesita? Te agotaste compito, pa? Bueno, marica, y eres... Baca soporte también. Buena, marica. No, 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 no. Me tiraron ignite. Busca tu centro. Basta, de verdad. Cuidado con Queen, cuidado con Queen, garras a Queen. Ahí es Kalista, marico. Marico, pero es que pega demasiado. No le bajo nada. No, la ambulancia y... El silent. Es que la Kalista nada, mamá, yo no tengo support. Te dije. A ver, entonces es el único AD Carry que se va por su lado. No, el support siempre tiene que ir con el AD Carry. Punto. No, el AD Carry siempre tiene que ir con el equipo. Punto. No, no tenemos más huevadas. ¿Dónde es la vaca lechera por allá? ¿Qué es eso? ¿Qué es la vaca por allá? Los dos son mancos y punto. Sí, huevo. Ya, ya sabemos que la botlane ustedes dos nunca. Al mismo tiempo. Deja esa vaina ahí, marica. Déjamelo ahí. Yo soy el único sub porque siempre anda para arriba abajo en la S. Siempre, huevo. Yo también, marica. Así que no digas nada. Seguro que quiero robar. No tenemos visión de nadie. No, déjaselo, déjaselo. ¿No debes tener guarda acá? No. La Coca-Cola no me ha hecho efecto. Vamos a tumbar inhibidor. Venga, me arca. Top, top, top. Muy lento pero seguro, marica. Espéreme. Espéreme. Que yo tengo daño. No mucho pero tengo. Ay dios, espéreme, marica. La Cui nos va a matar a todos. Por fin, matate a alguien, marica. Que a mi me tira los que están a cerrar. Malditos. Mañana no tienes que ir el ente tú, cómete. Si, mañana tengo que ir. Lo... No te quedaste tan tarde aquí. Si, pero... Tengo que ir el servicio. Bueno, aquí es tarde. O sea, ya dicen que ya se empiezan a las 12. Malditos. Malditos. Aquí es una vaina. Me hubiera encantado que la portea que jugué la pasta lo hubiera acabado. Todo muy bien. Por eso yo baneo siempre.